El piloto mexicano Luis Michael Dorbecker se dijo emocionado y satisfecho por el anuncio de su prueba en la IndyCar. Mi generación de pilotos, cuando crecimos, al que veíamos correr en la Checo Pérez era Adrián Fernández en esa época, y es la categoría con la que nos enamoramos del automovilismo, la categoría que vimos correr aquí en la Hermano Rodríguez. Entonces, para mí es un gran honor y me llena de orgullo poder representar a mi país ahora en esta categoría. Dorbecker dijo que en estos momentos la participación de los mexicanos en este deporte es muy importante. Entonces yo creo que para mí es una oportunidad muy grande la IndyCar, sobre todo ahorita con todo lo que está pasando en Estados Unidos, creo que es importantísimo poder darle esa seguridad a todos nuestros paisanos que están allá, que el sueño americano sigue existiendo, que los latinos, no solo los mexicanos, sino los latinos podamos seguir triunfando allá. Entonces va a ser muy importante tener a dos mexicanos en las categorías más grandes de automovilismo de Estados Unidos, a Daniel Suárez dentro de la NASCAR Cup y a mí dentro del IndyCar. Entonces, te repito, por eso también es un gran orgullo poder representar a nuestro país, sobre todo en estas circunstancias y poder demostrar de lo que estamos hechos en su país, en su deporte. Con información de Gilberto Escobar e imágenes de Eric Gómez, Notimex.